No, mija, de mí no escaparás, el dinero de la tanda me lo tienes que dar. Amiguis, encárgate por favor. Ahora con los otros, la señorita Tayana Cisneros, representante de la ciudad de Riva. Vamos a tejir la señorita bonita, I really need it now. Ay, gano, tengo dinero, camarero, sé que en mi huequilidad. Gagadora, estúpidas, porque varios de ustedes no me pagan la tanda. ¿Qué puedo hacer, Tatis? Por tu rana. ¿Sí? Las malditas, pero no me quieren pagar. Al bote. Al bote. Bueno, comencemos. A la primera que tuve que cobrar, venganza, fue a la bars, mijotas. Ella me debía tres meses de tanda, Tatis. ¿Por qué no me quería pagar esa jota, Tatis? ¿Por qué no les cobro? No les cobro, ¿verdad, tiempo? Vamos a ver qué le pasó a la brancesta de la Barsby. Con la siguiente jota que me tuve que vengar, fue nuestra comadra La Juanga. Esa jota no me debía dinero a la estúpida. Pero me bajó a mi mejor mayate, Tatis. Al más dotado. ¿Por qué me lo bajó, Tatis? Dime, ¿por qué me lo bajó? ¿Estaba más bonita que yo? Sí. ¿Sí? ¿O era más pagadora? Era más pagadora. Sí. ¿Cómo abundan esas jotas, verdad, Tatis? Pues vamos a ver. ¿Corre la chimino? Dile, Tatis. Dile. ¿Corre la chimino? ¿Corre la chimino? Jotas, y con la siguiente que tuve que tomar, venganza, fue con Maríanica North, Tatis. Ella me encargó un perfume de feromonas de la Menes, y la muy estúpida no me quiso pagar. Y pues aproveché un día que estaba bien colgada de la riata, y dije, es mi venganza, muñeca diabólica. ¡Destrúyela! ¡Destrúyela! Ay, no, Tatis. ¿Qué sería, Tatis? ¿Verdad? Y otra de las que me tuve que vengar, Scott Adowers, es de la gorda, de la tacachota. Allá le fui a unos ricos tamalitos, de las que a veces mando a mi assistant girls a comprarle a las seguidoras que venden ahí afuera del IMSS, y pues ni modas, Jotas, el apocalipsis, tuve que provocar con esa caída. ¿Tú qué opinas, Tatis, de la gente gorda, de las Jotas girls, las dinostatas? Pues yo como mucho. ¿Por qué comen mucho, Tatis? ¿Quieren engordar? Sí, pero si ya están gordas, Tatis, que coman menos, ¿no? Sí. Sí. ¡Correla, chimino! Pura venganza conmigo, Jotas, y la siguiente víctima fue la Marine Flores. Pues esta, que es una borracha, me debe las caguas, porque andábamos con unos chacales y no traía para dispararse a las dos chacales. Me hice coloreteada, préstame 50 pesitos para comprarle las caguas a los chacales, y pues se los tuve que prestar para que se las echaran. ¿Tú qué opinas? ¿Quién toma de por aquí cerquita, Tatis? No más tú. No, yo, Tatis. Sí. ¿Quién te, a qué te mando a la tienda? A las cervezas. ¿A las cervezas? Sí. ¿Con qué más? ¿Con limones? Con limones. ¿Qué más, Tatis? Limones y clamato. ¿Y clamato? ¡Qué perra! ¿Y con quién tomo, Tatis? Tú solo. ¿Yo solo? ¿A veces no vienen amigos? No. ¿No vienen? ¡Ay, Jotas! ¿Cómo, Tatis? ¿No vienen chacales de aquí? No. ¿Verdad que soy buena? ¡Chócalas, Tatis! ¿Ya me Jotas? Se acabo de borrar la chimina. ¿Me dice que se cayó? ¿O se muere? ¡Qué pague la siguiente víctima! ¡Qué pague la siguiente víctima! ¡Qué pague la siguiente víctima! Y pues, Jotas, me da vergüenza decírselos. El siguiente sí lo utilicé para mis placeres, Jotas. Queríamos nosotras, si unos hombres, si unos chacales. ¿Cuántos maridos tienes tú, Tatis? Yo nomás. ¿Uno? ¿Sí? ¿Y yo por qué no tengo marido, Tatis? Porque no salgo de cociente. ¿A dónde tengo que salir, Tatis? A la casa, al cine. ¿Sí? ¿Y ellos me tienen que pagar o yo les pago? ¿Ellos? ¿Sí? Ay, Tatis, qué buenos consejos. Dile, córrela chimino, diles, Tatis. ¡Córrela chimino! La siguiente víctima fue porque ella se creía muy perra, muy acuerpada y subliminal. Y dije, no, a mí no. Así que decidí vengarme junto a la película de Perdido Fernández. Tú saliste en la primera, ¿verdad, Tatis? En la primera. Una muñeca que movía los ojos. ¿Sí? ¿Sabes cómo los mueve? Sí, Tatis. ¿Cómo? ¿Ahí? Hable, Tatis. ¿Cómo lo mueve? Así los ojitos salen. ¡Quim! A ver, Tatis, sé sincera conmigo. ¿Yo qué soy? ¿Niño o niña? ¿Qué soy? ¿Qué? ¿Muyers? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy bonita o fea? Bonita. ¿Estoy a cuerpeos subliminales? ¿Sí? ¿No me veo como las peores amigas? No. ¿No? ¿Me veo perra? ¿Sí? Qué bonita es la Tatis. ¿Qué más Tatis? Nada más. ¿Sí? ¿Cómo seility Brodetation? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! Pero también hay Jotas en las cuales he batallado el hechizo y no surta efecto, Tatis, ¿por qué? ¿Tiene un talismán o algo que las proteja, Tatis? ¿Sí? Y pues uno no puede, contra esos hechizos no se puede, Tatis. ¡Corre la Productations! Y recuerda, Jota, que al final siempre tienes que dejar de impactar a tu mamá. ¿O qué opinas tú, Tatis? ¿Sí? ¡No te lo lleves! 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 ¡Qué desgracias! ¡Qué desgracias, José Luis! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y Rodrigo! Jotas de aguerzas, aquí mi ULTRA MegaBaroneels videoblog, aquí con mi comadra la Tatis. ¿Cómo te encuentras, Tatis, cómo te sentiste aquí en el video, Tatis? ¿Y qué opinas de esas chicas que no pagan a tiempo sus deudas, Tatis? ¿Al bote? Sí. ¿Sí? ¿Y qué les hacen ahí, Tatis? A mí las entierro. ¿Sí? ¿Qué más les pasa, Tatis? No me dan de comer. ¿No? No. Pero van a salir bien esbelcas en todas. Sí. Bueno. J.H., suscríbanse al channel y pues nada. Y nos vemos en las marchas de Guadalajara. Viene la del once, la del dieciocho y las de Fs. Tatis, ¿vas a ir tú a la marcha? No. No, ¿por qué? ¿Por qué no? El marido no te deja, Tatis. ¿Cuál de los dos, Tatis? Diles que tienes dos maridos. No, no tengo uno, pero no me he hecho. Pero el otro, Tatis. No, no me he hecho mamá. ¿Sí? Sí. Acuérdate de lo que me habías dicho que si tenías de dos era mejor. ¿Por qué, Tatis? Porque sí. ¿Sí? Si no es uno, es el otro, ¿no, Tatis? Bueno, ¿se enojan? ¿Se enojan? Sí. Ahí, Tatis, la chichanza mágica, enseñando a la chichan, apenas me fijé. Despídete, Tatis. Diles. Adiós. Diles, suscríbanse al canal de esta J. ¿No tienes el canal de esta J? Sí. Volte ahí, mira ahí, Tatis. Diles. Que se suscriban. Suscríbanse al canal de esta J. Diles adiós. Adiós. Dándole un besito. Mue, mue, diles, Tatis. Mue, mue. Así, manda el soltito. Mue, mue. Esa, Tati. Bye, bye. Ahora mismo, J, vas a reunir a todas tus comadras, las del barrio, y les van a montar una coreografía a todos los chacales de la Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!